Desde el año 2022 empecé a hacer todo el trámite para que me dieran la cita. Ahorita la tengo, pero para el año noviembre del 2024. Así es, dos años de espera es el promedio para tramitar una visa de turista para Estados Unidos. Esta es la experiencia de Edgar Ramírez, un colombiano de 30 años que desea viajar para reencontrarse con su mejor amigo, a quien no ve desde hace ocho años. Y a ver si la pueden adelantar. Deberían como tener como una especie de simulacro, por decirlo así, para que descongestionen todas esas personas que estamos a la espera. Una opción es reprogramar la cita a través de la web de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, pero aún así las fechas disponibles siguen siendo lejanas. Nos dio el link y la contraseña. Imagínense, dos años, tres años para esperar un simple papel. Según datos de la Embajada Americana en Colombia, un total de 500 mil solicitudes de visas continúan en espera. En el último año se han entregado 375 mil visas, un número promedio calificado como normal. Sin embargo, de acuerdo con analistas, el alto número de casos sin respuesta se debe a la pandemia y a la búsqueda de nuevas oportunidades. Colombia está listado como uno de los países latinos con la espera más alta. Recientemente se anunció la reanudación de actividades del Grupo de Asuntos Consulares Colombia-Estados Unidos. Una de las propuestas en periodo de estudio es la excepción de visado para ciudadanos colombianos. Quiero decir que con respecto a las visas para los colombianos, hemos emitido a través de nuestra Embajada en Bogotá un número récord este año y esperamos que esto continúe en el futuro, ya que es muy importante para nosotros que aumente el número de colombianos que van a Estados Unidos. Trabajamos y colaboramos en medidas que son complementarias como el alivio migratorio a través de la salida forzosa diferida, el aumento, la ampliación de los grupos de movilidad laboral, asimismo la promoción de la movilidad educativa. Según el portal World Statistics, Colombia es uno de los países con mayor porcentaje de rechazo de visas estadounidenses, registrando un 33% de casos negados. Es decir, a uno de cada tres colombianos no se les aprueba su entrada a Estados Unidos. Una de las principales razones tiene que ver con que estos ciudadanos no logran demostrar su intención de no quedarse en suelo estadounidense. Dentro de la región de América Latina, Colombia es uno de los países que se ha visto, no sé, que ha vivido, al que más se le aplican reglas en comparación a otros. Un proceso que muchas veces resulta engorroso y costoso para el ciudadano en común. Una cita muy lejana y es de paso muy incierta. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.